buenas el otro día estuve enseñando mis ediciones de la película blade runner el clásico de 1982 dirigido por riley scott y bueno en esos comentarios que tuvo el vídeo tanto en foros como en redes sociales y tal pues me comentaban que enseñaran mis ediciones de blade runner 2049 y bueno de eso va este vídeo lo que pasa que como mis ediciones se reducen básicamente a estos dos steelbooks pues evidentemente lo que voy a hacer es aprovechar para hacer una breve reseña de lo que comenté al final del otro vídeo que si no lo habéis visto por ahí lo dejo enlazado al final pero bueno primero os voy a enseñar estas ediciones y después hablamos si me tiráis a los leones en primer lugar esta edición la edición de blade runner 2049 el steelbook que traía el disco 3d vale ven aquí decorado con la imagen de ryan gosling así como emergiendo de la niebla con su coche aquí el título con la el tipo de letra que tenía la película original vale la verdad que este es mi diseño favorito es decir este es el póster por excelencia que tengo de esta película si le damos la vuelta pues tenemos aquí una imagen de harrison ford en esa otra ciudad en ese digamos hiper contraste de color así como anaranjado y tal que llamaba mucho la atención en el póster pero a mí me parece todo un acierto esa imagen distópica diferente pero a la vez tan parecida al mundo original de blade runner me parece impresionante de verdad me pareció impresionante aquí tenéis el contraste más claro todavía la imagen de esta película lo digo me parece una obra de arte vale aquí viene la película en 2d en 3d y el disco de contenidos adicionales en este lado de acuerdo si quitamos los discos os voy a enseñar lo que viene de fondo que es la imagen bueno este esta especie de holograma de ana de armas aquí en gigantesco señalando a un diminuto ryan gosling en este caso la imagen es espectacular yo creo que es la más simbólica que tiene esta película esta edición no tuvo exclusividad este por cierto es el disco 3d vale por si no lo habéis visto bien es este de aquí no tuvo exclusividad de ninguna tienda eso sí desapareció yo al menos no lo veo ya ninguna tienda física en la tienda online me suena que tampoco está ya se compartió diseño con otros países en muchos otros países tuvieron este mismo vale si no tienen mucho más que contar esta edición no tienen mucho más que contar a verde esta es la edición steelbook pero que venía con 4k vale un poco el otro saca cuartos que sacaron con esta edición y si hay que llamar los saca cuartos porque esta edición tuvo una pequeña peculiaridad es la única opción que hubo de salida para comprar el 4k no hubo una edición sencilla 4k de salida tenías que comprarte esto y lo recuerdo mucho porque había un amigo mío que de hecho lo que le interesaba era la edición sencilla 4k no tener que comprarse de salida este steelbook y era la única opción que hubo a mí no me pareció nada bien pero bueno el diseño eso sí es maravilloso el diseño es maravilloso por este lado lo que podían haber hecho quizás es no básicamente recortar esta imagen que veis aquí y ampliarla por la parte de atrás yo creo que eso lo podían haber trabajado pero a ver no queda mal no queda mal la verdad que el diseño en su conjunto es una pasada también a mí está esta imagen así como la blade runner clásica me encanta la verdad que es una pedazo de imagen y bueno los discos vienen distribuidos casi de la misma forma que el otro estilo que habéis visto aquí en este palo en esta pala el disco de contenidos extra aquí el blu-ray normal y aquí el disco 4k vale el fondo es el mismo el fondo es esta misma imagen que veis aquí en el mismo que en el otro steelbooks y si he picado dos veces con esta película e incluso piqué dos veces de salida de acuerdo de salida me compré estos dos steelbooks sin pensarlo mucho vamos en la película esta es que me encantó me encantó yo la quería tener en 4k sony en lo que es el 4k es una referencia para a mi modo de ver esta película yo creo que se ha convertido también en el referente de este formato al menos aquí en españa dentro de lo que tenemos editado que podría ser más pero bueno veremos a ver dónde acabamos en ese tema son mis dos ediciones de blake runner 2049 salieron también una una edición así como que tenía la forma de la pistola no me gustaba un pelo esa edición no sólo porque valía 300 pavazos sino porque es que era una pistola que estaba ahí en clara a su base y no la podías ni siquiera sacar de ahí y vale si te venía la película con el porrón de formatos y todo lo que tú quieras pero 300 euros por eso no a mí no me convenció salió de hecho otro steelbook más que de hecho ese sí se ve todavía en las tiendas estos dos ya no los veo yo 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 al menos no los veo en ninguna parte y salieron caros pero salió otro steelbook más que no tenían ni 3d ni tenía 4k sólo tenía el blu-ray se supone que contenidos nuevos adicionales que realmente tampoco eran muchos un libreto y unas postales o algo así era puede ser o un diseño vale que estaba bien pero no aportaba nada y 42 pavos 42 pavos 42 pavos y no tenía nada más que el formato blu-ray con los extras cosas que no entiendo la verdad sea dicha pero bueno también está por ahí esa opción lo dicho salió también el 4k en versión sencilla a posteriori y bueno pues esta película ahora sí quiero decir un poco por encima qué es lo que me gusta más de esta película que no me gusta en la bladerunner original podéis empezar ya a meterme todos los palos que queráis esto es gusto personal y es lo que hay la bladerunner original si algo no me gustaba es que tenía muchas situaciones que no llevaban a ninguna parte me encanta el apartado visual lo único que me gusta de esas situaciones es simplemente ver el ambiente que tiene porque la ambientación de la película es sobresaliente es magistral es una puñetera maravilla pero eran muchas escenas rollo introspectivo de quedar separado mirando al horizonte harrison ford que muchos dicen este es su mejor papel el de bladerunner es la original yo a harrison ford no lo he visto con tan cara de palo en mi vida nada más que con esa película pero una cara de palo que haber está justificado porque la película tuvo un rodaje muy diferente en una película que quien haya visto un poco sobre el montaje original era como a base de narración vale después ya se cambió eso y evidentemente pues incluso si veis los extras de aquellas ediciones que enseñé pues harrison ford una de las cosas que comentaba era que muchas veces llegaba a los rodajes y nadie le daba absolutamente ninguna dirección era en plan de di lo que vas a decir o haz lo que sale en el guión no tenían muchas instrucciones eso es así eso lo comenta harrison ford sobre aquel rodaje y eso no me termina de convencer porque es una película que dura un par de horas y hay muchas escenas que es que eso es alargar 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 ponerse rollo introspectivo y tal y cual pero a mí no me no me aporta nada salvo un completo aburrimiento lo digo así lo digo así y podéis estar de acuerdo o no pero es lo que yo siento cuando veo esa película con blade runner 2049 eso no me pasó y la película dura dos horas y media poco más no pues no no me llegué a aburrir y si algo tenía era que las situaciones aunque eran lentas que hay una diferencia entre que una película te aburra por ser lenta y otra porque no lleva ninguna parte es una diferencia bastante grande pues eso en blade runner 2049 no me pasa cada situación siempre veo que acababa en algo es decir sentía que todo lo que había visto tenía alguna utilidad tenía algún fin y evidentemente si la cena cada cena llega a una conclusión blade runner la original tiene un montón de escenas que no concluyen en absolutamente nada mira están ahí en el piso se están mirando uno al otro están mirando hacia el techo y se quedan ahí no os ofendáis de verdad lo digo no os ofendáis porque yo vea una peli así porque es que insisto me gusta ese tipo de cine me gusta de hecho insisto con lo de la ambientación para mí pocas películas hoy en día bueno desde ese día hasta hoy mejor dicho me gustan más en cuanto a lo que es la dirección artística vale blade runner 2049 no tiene mucho que envidiar aunque evidentemente no tiene ese hábito de novedad de innovación es decir tienen más mérito evidentemente el trabajo de la blade runner original es decir la nueva blade runner a lo mejor lo que es este tipo de imagen es lo novedoso esta imagen así anaranjada también aprovechando el mismo futuro distópico darle como otra perspectiva pero a lo que es a nivel de fotografía no mucho más realmente es el mismo universo simplemente extrapolado ya a una a un futuro todavía más lejano también puede ser que sí que el personaje de ruther hauer le daba mucho a aquella película le daba mucho le daba un plus que en blade runner 2049 pues ningún personaje llega a alcanzar y eso para mí es la diferencia un poco que si puede marcar la blade runner original para muchas personas aunque no para mí me gusta mucho el personaje de ruta hauerro y betty de verdad me parece un personaje excelente simplemente que esta película blade runner 2049 me llega mucho más a todos los niveles es una película que yo veo más completa podéis estar de acuerdo o no os invito de hecho a que lo dejéis en la caja de comentarios y que disfrutéis mucho del final un saludo